Maravilló con su fútbol en sus primeros cotejos, con el uniformado de Liverpool se convirtió en una de sus máximas figuras, ganándose la aprobación de la afición de los Reds. Sufrió una dura lesión y actualmente ha pasado meses desaparecido, esperando su retorno al campo de juego. Soy DotoFu y te presento... El Liverpool de Jurgen Klopp no le ha pasado nada de bien durante la presente 22-23, donde su nivel ha decaído en demasía provocando las críticas y las dudas hacia la continuidad del alemán en el banco del cuadro inglés. Una de las grandes falencias que ha tenido el conjunto británico ha sido debido a las lesiones, ya que varios jugadores de su plantilla se han dado de baja por problemas físicos, entre ellos uno sumamente importante como lo es el de Luis Díaz. El extremo cafetero llegó a Liverpool procedente de Porto en enero del pasado 2022. El cuadro que nunca caminará solo, desembolsó 45 millones de euros por su traspaso, llegando a un club que buscaba seguir con su dominio en Premier League y en Europa en general. El colombiano respondió desde el primer día. Se hizo de un puesto en base a sus características de juego, provocando el desequilibrio por el extremo derecho y formando un letal tridente ofensivo junto a Sadio Mane y Mohamed Salah. Liverpool dio en el clavo con su contratación, puesto que ganaron a un delantero que realmente venía con hambre de triunfo y de conseguir títulos como futbolista de Liverpool. Lucho Díaz, en sus primeros meses, pudo levantar los títulos de Copa de la Liga, FA Cup y Community Shield. Llegó a la final de la UEFA Champions League contra Real Madrid, pero se quedó con las ganas al igual de pelear hasta el final la Premier League de esa temporada. Finalizó la 21-22 con 26 partidos jugados, 6 goles y 5 asistencias. Sin contar sus registros en la primera mitad del año, defendiendo a Porto, donde alcanzó 16 goles y 6 asistencias en 28 partidos. Con ello, Luis Díaz prometía mantener dicho nivel, de paso consagrarse del todo como futbolista en Inglaterra. El Liverpool ya era muy considerado y una de sus grandes figuras. Para qué decir, para su seleccionado nacional, donde hasta antes de su lesión era su gran figura. A inicios de la presente 22-23, Lucho mantuvo su nivel. Es más, era prácticamente el gran referente de ataque que tenía un Liverpool, que ha sufrido mucho en esta campaña. El hombre que provocaba el peligro en ofensiva, llegando a depender de sus jugadas para poder hacer jugar a sus compañeros. En la fase de ataque, para desgracia del delantero y de Liverpool, sufrió una grave lesión, que lo ha mantenido lejos de las canchas desde octubre del 2022. Todo esto por un fuerte golpe en su rodilla derecha, comprometiendo los ligamentos, y ha tenido que ir poco a poco esperando su retorno hasta estos días. El colombiano no ha podido retornar y por más que ha buscado su regreso lo antes posible, su lesión ha sido bastante compleja. De este su club, esperan que se recupere al 100% y no quieren apresurar su recuperación. Con ello, siguen sin el cafetero en su plantilla, hasta que el cuerpo médico de Liverpool dé el visto bueno a su regreso. Lucho Díaz ha sido uno de los delanteros más incisivos en estas últimas temporadas. Con su velocidad y regate, marcaba una amplia diferencia, sin mencionar su capacidad de abrir los espacios y su definición de cara al arco rival. Su lesión vino en un momento imprudente hacia su carrera, en pleno ascenso, y cuando todos los reflectores estaban en su persona. Si bien el Liverpool lo esperan con los brazos abiertos, y si bien su recuperación ha sido más que lenta, ya se puede ver al colombiano en mejores condiciones. Espera su momento, pero desde diversos medios en Europa, indican que algunos clubes observan su situación muy de cerca. Equipos como AC Milan estarían interesados en arrebatarle a Liverpool a dicho jugador. Sin embargo, hay que destacar que tiene contrato vigente con los Reds, que lo vincula hasta junio del 2027, y un valor de mercado que ronda los 75 millones de la divisa europea. Por el momento su regreso estaría programado para comienzos abril. No quieren arriesgarlo, siendo esto lo prudente para que no pueda recaer de su lesión, cosa que ya ocurrió, y que ha demorado su retorno a los campos de juego, obligándolo a someterse a una intervención quirúrgica, reparando en su totalidad los ligamentos dañados. Ahora Luis Díaz debe ser paciente. La afición de Liverpool también debe estar con cautela, ya que el jugador ha afrontado un duro momento que va mucho más allá de una lesión. También en el aspecto psicológico esto puede afectarlo, provocando la ansiedad de su retorno y de volver al nivel que estaba mostrando. Es que es hasta injusto, puesto que Díaz estaba prácticamente en el prime de su carrera. Era el mejor futbolista de Liverpool y estaba en un ascenso constante, partido a partido. Personalmente espero que logre volver a su tiempo debido, que desde su club puedan manejar la impaciencia que puede tener el delantero, volviendo progresivamente a su máximo nivel. Por otro lado, por más que se diga que hay clubes interesados en adquirirlo, dudo que Liverpool lo deje ir tan fácilmente. A sus 26 años sigue teniendo una gran proyección como futbolista, puesto que de no ser por su lesión, tengan por seguro que en estos momentos estaría siendo uno de los mejores jugadores en Premier League. Jurgen Klopp lo consideran demasía para su equipo, esperando que retorne y pueda recuperar el tiempo perdido. Quizás solo podrá tener minutos en el tramo final de la presente temporada, pero aún tiene tiempo para obtener su revancha, ya que desapareció del mapa futbolístico por su lamentable lesión. Sin embargo, aún en Anfield no encuentran a un jugador que llene ese vacío que dejó el colombiano. Siendo sus cualidades, como sus regates y la velocidad que lo caracteriza, fundamentales para un juego más que vertical, como el que busca formular el Liverpool de Klopp. En síntesis, pronto volverá el cafetero. Ya tendrá nuevamente su momento en Inglaterra, viéndose de una óptima manera tras su operación, y teniendo la mente más que fuerte, sin dejar que el apuro lo termine sobrepasando. Es un atacante que realmente tiene bastante que entregar a Liverpool, y si bien fue bastante lamentable su lesión, justo en un importante momento para su carrera, son estos desafíos que deben superar los atletas de alto rendimiento, llevando al extremo su cuerpo y su mente, con el fin de poder subir de nivel y desmarcándose de otros jugadores. En el caso de Luis Díaz, se lesionó gravemente, recayó de dicha lesión. Ha permanecido desde octubre del 2022 lejos de las canchas, pero se espera un retorno en su mejor estado de forma, buscando recuperarse del todo, y volver a ganarse el puesto a la oncena de Liverpool, diciendo de paso, que desde el cuadro red, lo han necesitado bastante, viendo sus irregulares resultados en Premier League, y en la Liga de Campeones. Pero tú cuéntame, ¿de quién debería hablar en el próximo video de esta sección? Déjame tu comentario, si te gusta el contenido del canal, apóyame con tu like, y suscríbete, de acá te mando un saludo, un abrazo de gol, y hasta pronto, bolero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!